A ver, ¿cómo les fue con el trabajo de búsqueda de las funciones del lenguaje? ¿Y su relación con los factores que intervienen en el proceso comunicativo? A ver, Claribel. Bueno, yo estuve investigando y hice mi trabajo. Puse allí todo lo que he denominado, ¿verdad? La función que tiene cada uno como elemento en la comunicación. También algunos ejemplos. Le agregué ejemplos a cada una de las funciones. ¿Esos ejemplos que usted agregó corresponden a nuestro entorno en Panamá o son ejemplos tomados de internet? ¿Cómo los trabajó Claribel? Bueno, usé lo de internet como una referencia, pero no sé la oración. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí y luego volvemos, ¿no? Sobre cada caso. A ver, Jessica. Yo lo hice parecido, Profesor. Es decir. Yo puse cómo es con la intención comunicativa cada una. Ejemplo y... Este... ¿Qué significa? Bueno, profesor, usted me hizo más difícil que al principio. Yo casi no entendía nada. ¿Por qué? Pero bueno, ahí lo oí. ¿Por qué no entendía nada? A ver. ¿Joyce Lynn? A ver, Joyce Lynn, ¿por qué no entendía nada que había de difícil? A ver. Sí. Le puse sus ejemplos. Bueno, porque casi no entendía eso. ¿Cómo así que no lo entendía? ¿Por qué no lo entendía? A ver. Y entonces buscaba el tema y... Bueno, porque como ese día en la clase yo estuve, pero la plataforma me sacaba de una vez, casi yo no pude escuchar nada. Entonces, después que escuché el video, no entendía mucho. Ok. ¿Nathalie? Buenos días. Yo realicé mi tarea. Puse lo que son las funciones del lenguaje y ejemplos. A ver, Stephanie. Barrios. ¿Stefani? Buenos días. Bueno, yo investigué las funciones y analicé un pedacito de cada una, de qué se trata, un ejemplo, y con qué elemento de la comunicación estaba relacionada. ¿Vieron el video que les envié al grupo de WhatsApp? Sí. ¿O los videos? Porque son dos videos. ¿Stefani? Sí, yo lo vi. ¿Yéssica? Sí, profe, yo lo vi. ¿Joyce Lynn? ¿Joyce Lynn? ¿Puedes repetir, profe, que la plataforma me había sacado? ¿Me había sacado? Sí. ¿Que si usted vio los videos que envié al grupo de WhatsApp? Sí, yo los vi. ¿Claribel? ¿Claribel? Sí, profesor, yo estuve observando el video que usted envió. Bien, vamos a ampliar, de todas maneras, el tema, porque las funciones del lenguaje están íntimamente vinculadas, o vinculadas, están vinculadas con el tema que vimos la semana pasada. Entonces, yo sentí, pues, que la semana pasada habíamos quedado, o sea, la idea queda, para mí, queda inconclusa, porque luego de conocer los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, nuestra comunicación básicamente está fundamentada, no digo que toda, pero en un gran porcentaje, está fundamentada en el lenguaje. O sea, nosotros, cuando queremos informarnos de algo, estamos buscando información que está relacionada con el lenguaje. Entonces, nace, como dice en el video, la idea de Jacobson, Roman Jacobson, un gran investigador, que habla sobre las funciones del lenguaje. Porque Jacobson dice, el lenguaje tiene unas funciones, o sea, nosotros no nos damos cuenta cuando conversamos, cuando estamos en un proceso comunicativo, no nos detenemos a pensar cada una de estas funciones en lo que estamos diciendo. Sin embargo, cuando nos detenemos, nos damos cuenta de que están allí presentes, y de que esa función está relacionada directamente, vinculada directamente, con lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, Jacobson se dedicó a estudiar eso, y nosotros, perdón, que estoy dándole admisión a la gente, y nosotros, como hablantes, como usuarios del lenguaje, hacemos eso, ponemos en función esos elementos, esa intención que tiene el hablante a través del lenguaje. Entonces, por eso se dice, las funciones. Y yo pregunto, bueno, ¿qué es una función? A ver, ¿quién me dice qué es una función? ¿Cuál es la función? ¿Qué es función? Buenos días, profesor. Buenos días, Delvis. ¿Qué es una función? Cuando yo hablo, bueno, yo tengo estas funciones. ¿Cuál es la función? ¿Trabajo? Son trabajos, sí, estas son mis funciones. ¿Qué más puede ser una función? ¿Alguna actividad que realiza una persona o una cosa? Ajá, una asignación, ¿verdad? Una asignación. Entonces, usted está en un comité, y hay una actividad de, no sé, venta de comidas para recoger dinero para el acueducto de la comunidad. Entonces, usted dice, bueno, mi función será vender los tiquetes para las comidas. Entonces, esa es su función, exactamente. Ese es su trabajo. Esa es su asignación, ¿ya? Esa es su responsabilidad. Entonces, bueno, no podemos decir que el lenguaje tiene un trabajo, ¿no? Pero sí sabemos que cuando hablamos de funciones del lenguaje es, de alguna manera, esa actividad, esa necesidad, esa vinculación de, bueno, lo que digo debe tener una intención. ¿Y cuál es esa intención? Entonces, Jacobson habla de, ¿cuántas funciones, a ver, del lenguaje? A ver. ¿Cuántas funciones del lenguaje son? Son seis, profesor. Son seis, Natalia. Son seis. ¿Y cuáles serían? ¿Cuáles serían? La función expresiva o emotiva, apelativa o con... referencial, estética o poética, fática o de contacto, metalingüística. Ok. Bien. Entonces, Jacobson dice, bueno, en este, en estas funciones del lenguaje hay una vinculación de esas funciones con los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Y ahora vamos a ver cómo se vincula, a pesar de que está muy bien explicado en el video o en los videos, yo quiero ahondar en eso hoy. Y vamos, porque después de las 10, ustedes tienen dos talleres que he subido en la plataforma, aparecen en el área de documentos. ¿Ya? Y ustedes van a realizar ese taller. Uno es sobre los elementos de la comunicación y el segundo que es con las funciones del lenguaje. El primero ya está lleno y el segundo, las funciones del lenguaje, usted tendrá que poner, bueno, función emotiva y ejemplo. Función emotiva, ejemplo. Entonces, serían dos ejemplos por la función emotiva, dos ejemplos por la función conativa, dos ejemplos por la medita lingüística y así. Solamente la poética. Usted va a poner cinco ejemplos. De todas las otras, dos y de la poética, cinco. Por favor, tomen nota de eso, ¿sí? Bien. Ya el taller está en documentos. Para que usted lo descargue y lo llene y después lo vuelve a subir. Yo tengo la investigación que ya se realizó, ¿verdad? En el caso mío, yo agregué un ejemplo de cada una. Sería otra cosa, ¿sí? Serían dos cosas distintas, ¿sí? Ah, sí. Ajá. Sí, porque lo que pasa es que la investigación que ustedes hicieron tiene otra nota, es otra cosa, ¿sí? Entonces, usted tendría que cambiar los ejemplos porque, bueno, ejemplos hay muchos. O sea, aquí, mientras hemos estado conversando, ya tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero yo quisiero, ahorita sobre la marcha voy a ir diciendo lo que quiero para el taller. Ya lo que usted tiene en su investigación lo deja tal cual, ¿sí? Puede mejorar que una otra cosita, pero lo del taller sobre la marcha, sobre la explicación, le voy a decir lo que quiero, ¿sí? Y entonces, para que eso que explicamos aquí se vierta en el taller. Se los digo para, yo siempre empiezo por el final porque, bueno, ¿por qué empezamos por el final? Cuando usted va a una carrera, pensemos en atletismo, ¿no? Usted va a una carrera de 100 metros o usted le dice, usted tiene que llegar allá donde está marcado 100 metros. Entonces, usted sabe que su objetivo es llegar allá. Pero si usted le dice, bueno, la carrera es de un kilómetro, usted sabe, dice, y el kilómetro está marcado allá en la entrada, en la caseta que va hacia no sé dónde o que está ahí en la esquina de la tienda del chino. Ah, usted sabe que tienen que llegar ahí. Entonces, por eso yo les digo ya que tengo el taller allá para que usted vaya tomando notas sobre estas dos primeras horas y las dos segundas horas ustedes van a desarrollar esos dos talleres, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Comprendido? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien, perfecto. Bien, seguimos. Entonces, en efecto, la primera función es la función expresiva donde, bueno, ¿qué quiere decir eso de expresiva? O una función emotiva también se puede aparecer con ese ese nombre. Emotiva o expresiva. Entonces, dice Jacobson, esta función está relacionada y por favor, quien no entienda esto, tome nota, o sea, usted tenga su papel, su lápiz o su pluma, lo que sea, y anote, por favor. No dejen las cosas a la memoria porque la memoria tiene sus debilidades y es que no puede retener todo. Uno va anotando y si hay una pregunta, profesor, te la anota, profesor, quisiera, ya. Entonces, tome nota. la función emotiva o expresiva como dice Jacobson, su rol, su papel, su trabajo, como hemos dicho aquí, su asignación es la manifestación de las emociones, es decir, las alegrías, las tristezas, los dolores, lo que sea que nazca del emisor y por eso es que la función emotiva o expresiva está relacionada con el emisor. Entonces, cuando yo digo ¡Ay, me duele hasta el alma! Bien, me duele hasta el alma. Es decir, que el individuo está sintiendo un dolor fuerte, exagerado o cuando la gente dice, a ver, alguien me puede decir cuando decimos esa expresión me duele hasta el alma, ¿a qué se refiere uno? A ver. Buenos días, profesor. Buenos días, Jason. Muy triste, muy sentido, tiene un dolor muy profundo. Ajá, a ver, Delmis, gracias, Jason. Puede ser que esté pasando por una situación por una enfermedad o por cualquier dolor o puede ser cansancio también. Sí. A ver, ¿quién más? Es una manifestación de sus emociones. Me duele hasta el alma. Yo, bueno, puede ser, puede ser, pero yo lo he visto de la siguiente manera. Cuando alguien está, creo que lo dijo Delmis, extremadamente cansado, extremadamente adolorido, cuando a alguien le duele todo el cuerpo. Ha pasado, por ejemplo, una, esta, como dice la gente, revienta hueso, ¿no? La gripe esta quebranta hueso o quiebra hueso o revienta hueso. Y uno se levanta y dice, o no se levanta y está en una silla y dice, me duele hasta el alma. Generalmente, cuando uno dice, me duele hasta el alma, eso está relacionado con un dolor que se tiene en todo el cuerpo. ¿Ya? Es decir, mi cuerpo ya está todo adolorido y va más allá hasta el alma. ¿Ya? Por supuesto que es una exageración. Y muy, y, y en menor grado son los dolores del alma. O sea, nadie, por ejemplo, que esté enamorado dice, me duele hasta el alma. Casi que no se dice de esa manera. Es muy difícil. Se dice generalmente cuando es un dolor físico y quiero de alguna manera exagerar ese dolor y decir que va más allá de lo físico. ¿Sí? Entonces, es el cansancio extremo, el dolor extremo en el cuerpo. Pero si a usted nada más le duele la cabeza, es muy raro que usted diga, me duele hasta el alma. ¿Lo ven? Entonces, pero bueno, es una manifestación de mi estado de salud, mi estado físico. ¿Ya? ¿Lo ven? Entonces, por eso es que está centrada en el emisor, porque bueno, es el emisor quien ejecuta o no ejecuta, perdón, quien manifiesta esa sensación, ese dolor. ¿Ya? Oh, esa gallina de patio huele exquisito. Huele exquisito. ¿Ya? Uno. ¿Quién manifiesta la sensación de estar agradado por un aroma, por un olor? que bueno, que para el panameño la gallina de patio, este, condimentada con todo lo que corresponde como la cebolla, el ají de patio o ají criollo y el culantro, por ejemplo, que despiden esos aromas. yo lo manifiesto. ¿Ya? Bien, entonces, esa es la función emotiva. ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay! me dio un golpe. ¿Ya? Me golpeé, no me golpeé, no, me golpeé el dedo. Me golpeé el dedo. Aunque nosotros los panameños decimos me golpeé. ¿Ya? Porque no es golpear, es golpear. ¿Ya? Me golpeé el dedo. Bien, ¿Ya? estoy manifestando dolor. ¿Lo ven? Entonces, la manifestación de tristezas, alegrías, emociones, a través del lenguaje, está recargada en la función emotiva o expresiva. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y entonces, está, por supuesto, centrada en el emisor, porque es el emisor quien manifiesta ese dolor, o esa tristeza, o esa alegría. ¡Qué bueno! Chiriquí está en la serie final del béisbol. Entonces, todo el mundo está contento. ¿De acuerdo? Consultas sobre esta primera función. A ver, ¿está claro? Ok, entonces, en sí, solamente, en esta función, solamente varían los sentimientos, la manera de expresarlo. ¿Cómo así? A ver. Ok, lo que estoy entendiendo es, es que en sí, solamente varía con las expresiones emocionales de una persona. En sí, esa es la función de lo que usted acá menciona, ¿no? Sí, o sea, la función emotiva, su rol es la manifestación de las emociones, tristezas, alegrías. Lo que yo diga, será indistinto. Si yo estoy triste, pues, manifestaré tristeza. Sí, función emotiva. Si estoy alegre, manifestaré alegría, pero sigue siendo emotiva, ¿sí? ¿De acuerdo? Son las emociones, los sentimientos, los dolores, las tristezas, las alegrías. No importa si son negativas o positivas, ¿eh? Pero el lenguaje allí está centrado en la función emotiva. ¿De acuerdo, Anthony? ¿Sí? Ahora vamos para la función que está centrada en el receptor. ¿Ya? Bien. La función conativa o la función apelativa. y tome nota, por favor. Esta función está centrada en el receptor y vamos a ver por qué razón está centrada en el receptor. ¿Por qué creen ustedes que está centrada en el receptor? A ver. ¿Por qué? Es decir, el emisor espera qué transmite el receptor de acuerdo a lo que el emisor está diciendo. Ajá, exacto. Espera qué transmite o qué ejecute o qué acción tome, ¿no? O sea, porque no es solamente que haya una respuesta digamos a una pregunta. Puede ser, pero hay otras cosas, ¿no? Y muchas gracias, Elizabeth. En efecto, en efecto, el el receptor desde luego que quien inicia, porque siempre, pues, en los elementos de la comunicación, quien inicia el proceso comunicativo es el emisor. Pero ese emisor tiene la esperanza, tiene la intención de que su receptor actúe en función de lo que él le va a pedir. ¿Ya? Entonces, los comandos, los mandatos, las preguntas, ¿ya? Son necesarias para que la función conativa o apelativa, se llama de una manera o de la otra, pueda tener una ejecución a través de un receptor. Claribel, abra su cámara, por favor, si es posible. Claribel, abra su cámara. Jessica, abra su cámara, por favor. Gracias, Jessica. Elizabeth, no la cierre, Abra su cámara. Elizabeth, gracias, Elizabeth. No la cierre, por favor. Delmiss, abra su cámara, por favor. gracias, gracias, Claribel. Anthony, abra su cámara, por favor. Gracias, Delmiss. Jason, abra su cámara, por favor. Uy, Elizabeth, todavía está con sueño, todavía tiene ahí los repasos de la noche, ¿no? A ver, Anthony, abra su cámara, por favor, Jason. Natalie, por favor, abra su cámara. Gracias, Natalie. Gracias, Jason. Anthony. Anthony, está así como en una penumbra de Halloween, hoy que es 31, ¿no? Bien, este ejercicio que acabo de hacer aquí es lo más gráfico, lo más lo que de mejor manera ejemplifica la función que estamos explicando ahora, es decir, la función apelativa o la función conativa. Yo di una orden, Claribel abra su cámara y Claribel, que es mi receptor, o ustedes que son mis receptores, Claribel abrió su cámara, Jessica abrió su cámara, Natalie abrió su cámara, Elizabeth, Jason, Delmis y Anthony, más o menos, ¿no? Entonces, miren ustedes dónde está centrada la función del lenguaje en el receptor que son ustedes, porque ustedes ejecutaron la acción de abrir las cámaras. Yo dije, no cierran las cámaras, también están ejecutando la acción en este momento. todavía el proceso comunicativo está centrado en ustedes porque ustedes no han cerrado las cámaras. ¿Lo ven? Entonces, esa es la función conativa. Está centrada en este momento el proceso comunicativo en el receptor que son ustedes. Miren que ustedes no han dicho nada. Nadie ha dicho nada. Yo sigo hablando, pero la acción de lo que se quiso en este momento está siendo ejecutada por ustedes al mantener la cámara abierta y al no cerrarla porque eso es lo que se pidió. ¿Lo ven? ¿Entendido? Entonces, cuando yo digo tírate al charco y la gente se tira al charco, esa es la función conativa. O sea, el lenguaje está actuando de una manera o está funcionando funcionando de una manera que el receptor actúa en función de lo que pide el lenguaje que es empleado por un emisor, desde luego. Cierran las cámaras, por favor, o déjenlas abiertas como ustedes quieran. Entonces, habrá gente que cierra, habrá gente que se va a mantener con la cámara abierta. ¿Lo ven? Entonces, ya yo doy la opción, pero empiezan a ejecutarse acción como Jason. Jason cerró automáticamente. Claribel, Jessica cerró, Delmis se mantiene, Natalia se mantiene, Elizabeth se mantiene. ¿Lo ven? Esa es la función conativa centrada en este momento en el receptor que son ustedes. Yo estoy aquí mandando mensajes, hablando sobre cosas, llevando ideas, y ustedes siguen siendo mis receptores y la acción sigue siendo ejecutada por ustedes. ¿Lo ven? Miren cómo, o sea, las cosas en las que no nos detenemos a pensar nosotros en este tema del lenguaje. Pero cuando usted empiece a entender esto se va a dar cuenta de muchas cosas que se las voy a ir explicando poco a poco. Eso es lo que quiere la publicidad, por ejemplo. Lo que quiere la televisión. Lo que quieren las empresas que usted consuma sus productos. porque la publicidad, las empresas saben que nosotros actuamos en función de este tipo de cosas, de la comunicación. Entonces nos dicen venga baratillo, baratillo, fiestas para regalos de fin de año. Y entonces dice todo al 40% de descuento. Y vamos nosotros como borregos a la almacén. Oye, hay un baratillo que escuché por la radio en tal almacén. Dice que tienen toda la mercancía al 40%. Porque van a poner las remesas de Navidad y quieren deshacerse de la mercancía vieja. Y vamos todos ahí a comprar. Que en muchas ocasiones son cosas fraudulentas. ¿Ya? Lo que antes costaba, por ejemplo, me lo invento, 100 dólares, ahora le ponen 150. Y usted cuando vaya, mira, estaba en 150 y ahora quedó en 100 dólares. O estaba en 120 y ahora quedó en 90. O estaba en 50 y uno está contentísimo y dice, me ahorré tanto. Miren ustedes cómo trabaja este tipo de cosas, ¿no? ¿Lo ven? Ahora, ¿quién es el emisor? El almacén que a través, por ejemplo, de la radio, a través de la televisión, a través del Instagram que aparecen publicidades, ¿no? Allí, a través de los diferentes medios digitales que nosotros tenemos, lo que sea. Pero cuando llegamos al almacén, al almacén, perdón, nos ponen unos tiquetitos así rojos en la mercancía. La mercancía marcada con estos tiquetes rojos, 40%. Con el verde, 30%. Con el amarillo, 20%. Entonces, nosotros vamos allí y estamos ejecutando una acción que de acuerdo con el mensaje de ese emisor, ahora estaba centrada en nosotros porque somos nosotros que respondemos a un mandato, a una pregunta, ¿ya? Entonces, esa función, anoten esto, por favor, la función conativa o apelativa se da a través del imperativo, del modo imperativo, el modo verbal imperativo de mandato. Cierre la boca, cierre la puerta, no entre, ¿ya? Esos son formas imperativas, formas verbales imperativas, ¿sí? O también vocativo, o sea, el vocativo es cuando llaman a alguien por un nombre, como lo hice yo con ustedes cuando yo empecé a decir Claribel, cuando yo empecé a decir Jessica, ese Jessica es vocativo, ese Natalie es vocativo, que es su nombre, pero yo lo utilizo como un vocativo para hacer un llamado directamente a la persona o al individuo. Voy por el pasillo, profesor, o ustedes cuando me quieran hacer, profesor, tengo una pregunta, ese profesor, coma, tengo una pregunta, es un vocativo, ¿ya? Delmi, profesor, yo quisiera saber algo sobre esto, ¿ya? Y Jason dice, profesor, ¿puedo cerrar la cámara? Profesor, ese profesor es un vocativo, ¿ya? preguntas en esta segunda función. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre algún comentario? A ver, profesor, tengo entendido que, verdad, como usted dijo, el receptor se interpreta a través de los imperativos y de los vocativos, pero que va a depender de él siempre y cuando procesar la acción, si lo quiere o no lo quiere hacer. Así es, así es, pero, mire, mire usted, Jason, y para todos, ¿no? Que igual, si yo no ejecuto la acción, la función sigue estando en mí, ¿ya? de alguna manera u otra, ¿ya? de alguna manera u otra, porque, y fue lo que nos ocurrió en este momento cuando yo pedí que abrieran sus cámaras, que Anthony y Jason no lo hicieron tan rápido como lo hizo Claribel, Jessica, Natalie, Elizabeth, en fin, ¿ya? Anthony, y yo pensé, miren, los dos caballeros, los dos varones que están en este momento no han abierto la cámara, lo pensé, y quedé esperando y quedé llamando, ¿sí? Anthony, por favor, Jason, abra la cámara, Jason, Anthony, ¿sí? Entonces, quiere decir que sí está centrada, a pesar de que no se había ejecutado la acción, que después se ejecutó, está centrada en ustedes, porque a lo mejor Claribel, Jessica, Natalie, Elizabeth, también se están, bueno, ¿y qué le pasa a Anthony? ¿será que Anthony está desayunando? ¿será que Jason está tomando café? ¿será que Jason dejó la computadora o el teléfono abierto y se fue a a fregar los platos que quedaron sucios de la cena? O sea, empieza uno a trabajar ese tipo de cosas. O, nos dicen nuestras madres, ¿no?, que son especialistas en darnos órdenes y nos dicen, oiga, por favor, arregle su cuarto. Y nosotros no arreglamos el cuarto. Tres minutos más tarde, la madre está ahí nuevamente, arregla tu cuarto. A la tercera vez, dice, si tú no arreglas tu cuarto, ya verás lo que te va a pasar. Te voy a coger todas las cosas y te las voy a echar a la basura, que de hecho pasa hoy. Una bolsa negra y todas esas porquerías que tú tienes allí para la calle, para la basura. Sigue estando, a pesar de que no obedecemos, o sea, no obedecemos de una manera directa, pero de una forma indirecta. Hay un mensaje también que viene del receptor. Y el receptor me está diciendo, no te voy a obedecer. No te voy a obedecer. O no te puedo obedecer. O no te estoy captando el mensaje. Pueden estar ocurriendo muchas cosas, pero sigue estando latente, sigue estando allí palpitante la función en el receptor. De acuerdo, no sé quién me hizo, si era Jason o Anthony. Anthony creo, ¿eh? ¿De acuerdo, Anthony? O Jason, y bueno, para todos. Yo, profesor. Ah, fue Jason, ok. Sí. Entonces, comprendido, Jason, ¿sí? Sí. Ok. Bien, pasamos a la siguiente función. La siguiente función es la función referencial. Y la función referencial está centrada en en todo lo contextual y lo que se dice en la información dada. ¿Ya? En la información dada. Entonces, si yo estoy aquí y digo está lloviendo en Río Sereno. está lloviendo en Hualaca. Está lloviendo en Dolega. Está lloviendo en Boquete. Está lloviendo en Puerto Armuelles. Ya. La pregunta que yo le hago, les hago en este momento. ¿Hay alguna emoción? ¿Hay algún tipo de manifestación de dolor por parte del emisor? ¿O hay en este mensaje llueve en Río Sereno, llueve en Boquete, llueve en Dolega, etcétera? ¿Alguna solicitud de algo a través del emisor para que un receptor ejecute una acción? ¿Existe eso? No, sí. A ver. No. Perdón, no escuché. No, profesor. No, yo simplemente estoy dando una información llana. Yo solamente estoy manifestando lo que está ocurriendo. Pero habrá gente que tome eso con alegría, pero ya será el receptor o con tristeza. O sea, porque resulta que estas cosas nosotros las tenemos y a veces nos traen tristeza y a veces nos traen alegría. O sea, el que necesita lluvia para los siembros, por ejemplo, estará muy alegre. Pero el que necesita sol para secar granos, por decir algo, estará muy triste. Pero ese no es mi problema porque yo solamente estoy dando la información. ¿Ya? Llueve en Boquete, llueve en Dólega, llueve en Río Ceredo. Listo. Que esa es la labor que tienen que hacer los periodistas. Clariver ha levantado la mano. Dígame, Clariver. porque estoy transmitiendo una información. Sí. O sea, usted viene, por ejemplo, alguien que sea externo, alguien que no conoce, por ejemplo, Panamá, y usted le dice, nosotros en noviembre celebramos las fiestas patrias. Y explica lo que ocurrió el 3, la separación de Colombia, lo que ocurrió el 4, rodilla la bandera, el 5, es el abandono de las, de las fuerzas de Colombia, en Colón, y después viene el 10, que es el primer grito de independencia, pero de España, y después el 28, es la separación definitiva de España. Y usted da las fechas exactas de 1821, lo de España, 1903, lo de Colombia, y tal. Ya. Pero Claribel no dice si está alegre o está triste, simplemente da una información. Sin embargo, ojo, cuando usted dice, wow, qué bien, la próxima semana, fiesta patria, no hay trabajo, estoy libre. Qué felicidad. Ya. Eso es diferente. ¿De acuerdo, Claribel? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, la labor del periodista, ojo, cuando es un periodista, que muchas veces ocurre lo que no debe ocurrir, que los periodistas hacen comentarios, a pesar de que no debe haber, bueno, también hay programas que son de noticias y comentarios. yo digo la noticia y la analizo. en función de lo que yo creo, ¿ya? O sea, por ejemplo, vengo y digo, el gobierno de Panamá ha comprado 100,000 vacunas Pfizer para, este, una nueva remesa de, para el proceso de vacunación contra la COVID-19. ya, esa es la información llana, ya, esa es la función referencial. Pero digo, creo que ya el gobierno de Panamá está exagerando en las compras de, de vacunas Pfizer, porque ya tenemos suficiente y tenemos que agotar las que tenemos en almacén antes de que se dañen, porque ya se sabe que se han dañado vacunas. Yo tengo información de allá adentro de alguien que me dijo que ya hay vacunas que están dañadas y no podemos permitirnos tener vacunas dañadas cuando, por un precio elevado, ta, ta, ta. y viene y está el otro comentarista y dice, bueno, pero recuerda una cosa, que el gobierno está tratando de vacunar a todos los panameños y tú no te has puesto a pensar que, y empieza a sacar también sus argumentos. Y bueno, hacen los comentarios y pasa ese momento. Entonces, hay, por supuesto, la primera parte es una función referencial y la segunda parte ya es emotiva, cuando yo manifiesto mis ideas muy particulares, muy personales sobre el tema. ¿Sí? Entonces, lo que digan estos periodistas sobre ese comentario será función emotiva. Pero ellos parten de una función referencial. ¿Ya? Entonces, es importante dentro de la función referencial conocer la parte contextual. ¿Ya? ¿En qué día? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? ¿Quiénes? O sea, esas preguntas son fundamentales. Cuando yo dije, por ejemplo, llueve en Río Sereno, ¿ustedes saben dónde es Río Sereno? Río Sereno es la capital del distrito de Renacimiento. Dolega. Dolega es la capital del distrito de Dolega. ¿Ya? Entonces, y usted dice, hoy, 31 de octubre, a la 8 y 45 llueve en Dolega. Entonces, es contextual. Es referencial. Entonces, también trata la función referencial de cosas que usted puede comprobar. De cosas que usted puede verificar. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, cuando el periodista da ese dato de 100.000 vacunas nuevas para una remesa, entonces usted eso lo puede comprobar a través de alguien. Alguien dice, ah, mira, vamos a ver si es verdad. Yo tengo un contacto allá y ese contacto dice, sí, eso es cierto. ¿Y cuántos millones costó eso? Bueno, 5 millones, por decir algo. Datos que se pueden confirmar. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, esa función referencial está centrada ¿en qué? Dentro de los elementos de la comunicación. Ya vimos que el emisor y el receptor con la emotiva y la conativa ahora con la referencial ¿dónde está centrada esa información? En el contexto. Claro, en el contexto. Cuando yo hablo del contexto justamente son las preguntas esas ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? ¿quién? ¿quién compró el gobierno? ¿cuánto compró 100.000? ¿cuánto costó un millón? ¿dónde? En Panamá. Ese es el contexto nuestro. ¿sí? Muy bien, Elizabeth, está centrada en el contexto. Ahora, cuando yo hablo de las funciones del lenguaje, no crean ustedes que es, bueno, esto nada más es conativo o esto nada más es este expresivo o esto nada más es referencial. No, siempre hay una que está sobre la otra o están dos, tres funciones presentes en un acto comunicativo. Pero hay una que es más visible. Hay una que es mucho más perceptible, que es más fuerte. ¿sí? ¿preguntas? A ver. ¿preguntas? Creo que estaban bastante entendibles, pero. Muchas gracias, Guelquí. Bien. Vamos al siguiente, a la siguiente función. A la función fática o de contacto. Fática o de contacto. Esta función fática o de contacto, vamos a ver las características, vamos a explicarla. Su rol, su trabajo es establecer el contacto, mostrar que en efecto yo estoy en el proceso comunicativo. ¿Ya? La gente, mi emisor y mi receptor están intercambiando, están generando ese proceso. Entonces, les decía que la función conativa, la función cognativa, perdón, la función fática, la función fática, lo que quiere, lo que procura, lo que busca es que usted como receptor y yo como emisor estemos en contacto. ¿Ya? yo estoy por teléfono, estoy llamando a alguien, digo, alo, 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 buenos días, alo, ¿me escucha? Me dicen, bueno, sí, lo escucho, profesor. Mire, yo quisiera decirle que hay un taller que se ha subido a la plataforma. ¿Cómo? me dice allá el, ¿cómo? Que le quiero decir que hay un taller, profe, usted me disculpa, pero es que no lo escucho bien, está bien. Ese alo, ese, me escucha, ese, quiero decirle, está buscando establecer que la comunicación esté fluyendo, que la comunicación esté dándose de manera efectiva. Y eso lo hacemos a través de preguntas que muchas veces esas preguntas no quieren desarrollar un mensaje. ¿Ya? O sea, cuando usted, cuando yo le pregunto, ah, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, profesor. Ese sí, sí, le escucho. Realmente no es el mensaje, no está centrado en el mensaje, sino que está centrado en establecer la comunicación. Entonces, cuando yo le digo, si yo le digo, mire, hay un taller que se subió a la plataforma y quiero que usted lo abra, lo vea y si usted lo entiende, me diga. Profesor, ya lo abrí y sí, sí, ya lo vi y sí lo entiendo. Ese sí, ya lo vi, ya lo entiendo, está relacionado con el mensaje que se quiere dar. pero el sí, el sí, sí le escucho, sí, sí le estoy captando, está estableciendo, tiene otra función y es esa función de contacto, ya la función fáctica o de contacto, lo que busca es eso. tener esas frases, palabras, expresiones, ya, que me ayudan a mantener el proceso comunicativo en, que se esté dando, que esté en acción, ¿sí? ¿Me captan? ¿Me comprenden? ¿Les pregunto? Sí, profe. ¿Ok? Miren que ese sí, profe, ese me captan, me, me hago entender, es función este, de contacto, ¿ya? Es función fáctica. porque el mensaje que yo di, ya lo di, esto, me, me, me entienden, me, me están comprendiendo, son preguntas que lanza el emisor y hay respuesta por parte del, del receptor. Ya. Entonces, cuando yo llamo a alguien o le escribo, alo, alo, ese alo no dice nada, ese alo no tiene ningún mensaje. ¿Me escuchas? Alo, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? Alo, ¿ya? oye, se corta, se corta, ¿ya? Sí, sí te escucho, te escucho muy mal, pero te escucho, ¿ya? Ok, entonces, ahora es que va el mensaje, mira, tengo que decirte, compra, este, arroz, compra frijoles, compra carne, compra pollo, ¿ya? Entonces, el mensaje es eso, compra pollo, compra carne, compra frijoles, compra cosas. Pero ese alo, alo, me escucha, bueno, a pesar de que sí es un mensaje, pero su función no está centrada en establecer un mensaje. ¿Ya? ¿Lo ven? O el novio con la novia, hablando por teléfono. Empiezan, ¿no? Esa ya conocida, aunque cada vez menos, porque hay menos llamadas telefónicas, ¿ya? Cuando se quieren mucho, pues están empezando, cierra tú, ah, no, cierra tú, cierra tú, no, cierra tú, cierra tú, por favor, no, cierra tú. Se van con esa, y nadie quiere cerrar, ¿no? Eso no forma, parte del mensaje. Eso simplemente forma parte de una función fáctica o de contacto donde yo quiero mantener todavía esa comunicación. Y también lo hago a través de preguntas. Empieza la conversación. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Uh, qué bueno que me llamas. Y empiezo, ¿no? Y empieza la conversación. ¿Y qué más? No, mira qué tal cosa. Ajá. ¿Y qué más? Ajá. Pero cuéntame, cuéntame. A ver, ese cuéntame, cuéntame, se está dando para que haya un dinamismo en la conversación. Entonces, la función fáctica es para iniciar proceso comunicativo, anoten esto, por favor, ese halo, o ese buenos días, o están allí, se inicia el proceso, están allí para saber si podemos comenzar comenzar con la clase. Es para iniciar un proceso comunicativo. Y nos seguimos, seguimos el proceso cuando, oye, me están entendiendo, me están captando esas preguntas que me permiten, o hay alguna pregunta, continuar el proceso comunicativo. y luego, descierre, ¿ya? Ese descierre, es decir, bueno, chao, los dejo, que pasen bien, buen fin de semana, buen domingo, al final de la conversación. Entonces, la fáctica o de contacto tiene esa función de iniciar, mantener y prolongar el proceso comunicativo. Esa función del lenguaje tiene ese rol. ¿Ya? ¿Me comprenden? Y esta no es una pregunta de ejemplificación, sino para que necesito saber si me comprenden, ¿no? A ver, ¿Gualquiria? Más o menos. Más o menos. A ver, ¿por qué como más o menos, Anthony? ¿Por qué más o menos? No sé, digamos que estoy un poquito bien enredado. Digamos que solamente es para seguir la conversación, ¿no? O darle más alargamiento. Para iniciarla, primero para iniciarla. Para iniciarla, porque cuando usted dice halo, ese halo no tiene ningún mensaje, no dice nada, pero cuando usted escucha halo al teléfono, usted se da cuenta de que hay alguien que está tratando de establecer comunicación con usted. ¿Ya? O cuando ese alguien al final le dice chao, nos vemos en las cómicas, ¿ya? para cerrar la comunicación. Y la otra, pues, a medio proceso comunicativo, las preguntas esas que yo necesito para ir alargando el proceso comunicativo, que yo aquí, a través de este momento de clases, lo he ido haciendo. O sea, yo he lanzado preguntas, he lanzado cosas para mantener el proceso comunicativo. porque también cuando nos quedamos callados, les ha ocurrido, estoy seguro, en una llamada telefónica y alguien nos está explicando algo y nos quedamos allí y el otro habla, habla, habla y habla y explica. y de repente dice, oye, ¿me estás escuchando? Sí, sí, ok, mira, ¿me estás entendiendo? Sí, ya te dije que sí, o sea, yo no quiero que ese individuo me esté hablando, pero yo lo dejo allí y él sí, y nosotros sabemos que el otro fulano se va a dar cuenta en un momento dado de que yo no lo quiero escuchar, pero el otro, como tiene necesidad de comunicarnos algo, lo va a hacer a través de preguntas. Oye, Anthony, ¿estás ahí? ¿me estás escuchando, Anthony? Sí, oye, ya te dije que sí. Ah, está bien, pues ya, ok. Entonces, el otro se aburre de que usted no esté procesando la comunicación y entonces, bueno, oye, te dejo, no, no te molesto más, ok, chao, chao, adiós. Lo ven, pero el otro tenía necesidad de mantener la comunicación y nos hacía, nos hacía preguntas y nos preguntaba si nosotros estábamos ahí porque nosotros estábamos en un silencio. Lo ven. Entonces, esa función tiene eso de iniciar, mantener y prolongar finalizar el proceso comunicativo y es a través de preguntas, a través de saludos y despedidas que se manifiesta esta función. ¿Preguntas, comentarios? Profesor, ¿puede ser un ejemplo por lo menos cuando vamos a exponer que vamos a presentar una diapositiva y preguntamos que se puede observar a veces por la señal? Así es, eso va. O si nos pueden escuchar. Exactamente, así mismo es. Cuando estamos, como lo ha dicho bien, ustedes tenemos un diaporama, abrimos el diaporama y yo no estoy seguro porque yo lo veo aquí en mi pantalla, la internet va muy lento y respecto de él, nosotros preguntamos, a ver, ¿ya se ve mi pantalla? No, todavía no, profesor, está abriendo pero no se ve todavía. Ok, me avisan cuando se abre la pantalla. Entonces, me pueden decir, por favor, eso, en efecto, Estefania, eso es. Y yo aquí lo he empleado, o sea, con mucha frecuencia, me están escuchando, o sea, me captan, me explico. Y bueno, cuando nos despidamos de aquí, vemos chao, nos vemos en el próximo domingo. Chao. 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 Entonces, eso es, esa es la función fáctica o de contacto. Ella lo que necesita o lo que quiere es establecer, iniciar, establecer, mantener, prolongar y finalizar el proceso comunicativo. ¿Ya? Entonces, esas son a través de pequeñas, son partículas del lenguaje como halo, están allí, me siguen, me comprenden, ¿ya? me explico y al final, gracias, adiós, chao, nos vemos, bye. Podemos tener muchas formas de, este, de iniciar, mantener o, prolongar o finalizar una conversación. ¿Ya? Bien. Vamos a la siguiente, la función metalingüística. La función metalingüística. ¿Dónde se centra la función metalingüística? A ver, esto es una pregunta para ustedes. A ver. ¿En el lenguaje, profe? Recuerda que estamos hablando de, de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Se centra en el canal y el código. ¿En el mismo lenguaje? No, es que el lenguaje no forma parte de los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación emisor, receptor, código, canal, contexto. ¿Ya? Profe, en el código. En el código. Se centra en el código. ¿Y por qué razón se centra en el código? A ver. ¿Por qué razón se centra en el código? ¿Por qué se realiza al mismo idioma? Claro. O sea, pensando en el, en el español, yo uso, yo uso el español para explicar el español. O uso un idioma para explicar un idioma. Sí, perdón, entonces, se me, se me, se me quedaba decirles en el anterior, en la, en la, en la, en la función fática, la función fática está centrada en el, en el canal. Perdón, eso se me, se me quedaba decirles. Está centrada en el canal porque yo necesito saber si ese canal está abierto, ese canal comunicativo está abierto o está, está cerrado. O sea, cuando abro yo el canal, cuando digo, halo, ¿cómo lo mantengo? Cuando pregunto, me están escuchando, me entienden y cuando lo cierro, cuando digo, chao, gracias. O sea, ahora esta está centrada en el código, es cuando nosotros, para ejemplificar, no entendemos una palabra, una frase o nosotros queremos explicar una palabra, una frase. Ahora que ustedes van a estar trabajando con lo de la jerga, se van a dar cuenta de que el trabajo que ustedes van a hacer está muy, muy relacionado con esta función. Está muy, muy relacionado con esta función metalingüística porque si ya empezaron, a ver, alguien empezó ya el trabajo, ¿no? A ver. Más o menos. A ver, más o menos, Anthony, ¿por qué más o menos? A ver. ¿Ya tiene algunos ejemplos? No, porque estoy trabajando ahorita con el cuestionario inicialmente, para después ir, pero sí tengo unos ejemplos propios acá que tengo en mi familia del lado de Oriente, por el Concito. ¿De qué tema es el suyo? Pesca. Y deme algún término, nada más, uno, que tenga por allí de la... Panga. Panga. Ok. Sí. Gracias. Entonces, panga. Y yo quiero saber qué es panga. Entonces, yo le pregunto a Antonio. La panga sí es un bote pequeño, más reducido, que cabe en dos personas. Ok. Gracias, Antonio. Entonces, esta es la función metalingüística. Es decir, yo uso el lenguaje para explicar el lenguaje. ¿Cuántos de ustedes sabían que era la palabra panga en la pesca? A ver, Elizabeth, Claribel, Stephanie, Gualquiria, Jason, Jessica. No, profe, yo no. Yo la conocía como panga una bicicleta. Ok, así es. Yo también, profe, como una bicicleta. Yo igual. Lo ven. Entonces, Anthony lo que ha empleado es el lenguaje, en este caso, el idioma, para explicar el idioma, pues. ¿Viene alguien que no sabe lo que significa la palabra meto en chiriquí? Viene alguien y no sabe qué es esa palabra. Viene un mexicano, viene un argentino, viene un español y llega a chiriquí. Oye, ¿esa palabra meto qué es? Claribel, ¿cómo haría usted para explicar? ¿Claribel? Bueno, en ese caso, tendría primero que informarme sobre los palabras para sí mismo, transmitirle ese significado a una persona que no la conoce. Sí, ¿cómo lo explicaría? Pensemos en este momento, yo soy un alemán y llega el alemán y Claribel, yo necesito, yo le hago la pregunta en este momento, ¿qué es la palabra meto? Siendo yo alemán, o siendo yo santeño, o siendo yo darienita, explíqueme, Claribel, la palabra meto. O sea, no es que usted tiene que ir a informarse porque la conversación es en este momento. ¿Cómo diría Claribel? A ver, ¿Claribel? Bueno, podría iniciar diciéndole que es un término que se utiliza en la provincia de Chiriquí. Ajá. No se inquiete por el perro. Gualquíria. Profe, yo le explicaría que es un dicho o una expresión que utilizamos para generar un asombro o que podíamos decirle, darle un ejemplo por lo menos cuando uno le dice a alguien ¡Ey, este, Mario, mira que se cayó el perro en un río, por decirle, ¿no? Y este, yo como chiricana diría, ¡Mesto, cómo fue esa vaina! Así, ¿no? Y yo siento que es una expresión que utilizamos los chiricanos para exclamar algún asombro que hemos tenido ante una situación dada. Así es. Y pues, este, y siento, profe, que eso es una expresión como en todos los pueblos hay una expresión diferente, ¿no? Entonces, esta es la que nos caracteriza a los chiricanos. Ok, gracias, así es. Para manifestar alegría, para manifestar tristeza, para manifestar asombro. Uy, hubieras que se murió el perro que compré ayer. ¿Y esto? ¿Y eso? No sé, miren, sería de tristeza. Esto, qué vaina más rara. Oye, me gané. ¿Te acuerdas los chances que compré ayer que le compré a la señora que vende allá en la salida de cerca de la caseta? Me lo gané. Me, tú, qué bien. Lo ven. Eso. Entonces, ese, ese explicar el lenguaje empleando el lenguaje, el idioma, empleando el idioma, es la función metalingüística. Meta quiere decir el fin. ¿Ya? ¿Cuál es el fin? Lingüística, lenguaje. El fin es el lenguaje, explicar el lenguaje a través del lenguaje, el idioma a través del idioma. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Profesor, ¿qué quiere decir la palabra sinalefa? Yo escuché esa palabra, sinalefa. Bueno, entonces, profesor explica, sinalefa es una una licencia poética que se emplea para contar este, las sílabas dentro de un verso en un poema. Eso es una sinalefa con unas características donde se une la última vocal de una palabra con la inicial de otra palabra. Y voy ejemplificando, eso es sinalefa. Yo estoy explicando el idioma a través del idioma. ¿Sí? Entonces, esa es la función metalingüística. Y bueno, en el trabajo que ustedes van a hacer sobre la jerga, Antonio nos ha dado un ejemplo. ¿Alguien más tiene algún ejemplo por ahí de su trabajo? A ver. No, porque yo no. Tienen que empezar a hacer ese trabajo, ¿eh? Ya tienen una semana, tienen que empezar desde ya porque ese trabajito les toma su tiempecito. Aprovechen los días de azueto, de la semana de fiestas patrias. Esa es función metalingüística. La palabra, por ejemplo, del área de tierras altas para los productores de tierras altas, puercas. Oye, viene un visitante, ¿no? Y dice, oye, yo veo en todo la vía de Davita, Concepción, en unos tipos de ranchitos que venden vegetales y legumbres y también están marcados, se venden puercas a cinco dólares. Están baratas las puercas aquí en Chiriquí. Pero, ¿por qué nada más venden puercas y no puercos? Ah, no, 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 espérate. Lo que pasa es que las puercas que están allí no son puercas. O sea, yo te voy a explicar lo que son esas puercas y entonces te explica esa palabra. Oye, yo escuché que alguien dijo allá en una reunión ese viejo está arrecho con lo que pasó. ¿Qué es eso de arrecho? Yo entiendo la palabra viejo, entiendo lo que pasó, pero la palabra arrecho, ¿qué quiere decir arrecho? Ah, no, no, esa palabra es un término que se emplea mucho en otros países, sobre todo en Chiriquí. Creo que también se utiliza en las provincias centrales donde arrecho quiere decir disgustado, enfadado. Ya. Ah, ok, ah, bueno, gracias. ¿Lo ven? Entonces, es el lenguaje explicando el lenguaje. Y vamos para la última, que es la función poética. Y esta función poética no solamente está relacionada con la poesía o con la literatura, sino que está relacionada con el, y bueno, perdón, destacar que la metalingüística pues está centrada en el código, porque ya habíamos explicado la semana pasada que el código es el idioma, pues, la forma que yo empleo para manifestar mis ideas, para expresar mi idea, mis mensajes, mi intención comunicativa. entonces, la función poética, ¿dónde está centrada la función poética? La forma del mensaje. En efecto, es la forma del mensaje, pero no es el mensaje, es la forma, es cómo está construido el mensaje. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué esta función tiene un impacto en nosotros de una manera extraordinaria. Es decir, cuando hablo de la función poética, hablo de la estética, de la belleza, de lo raro que yo empleo en mi mensaje para que la gente me preste atención. cuando yo empleo, por ejemplo, refranes, cuando yo empleo dichos, cuando yo empleo palabras como que riman, cuando yo empleo ideas alocadas que esto que es, pero me gusta, cuando yo causo extrañeza en el lenguaje. Y ahorita vamos a ver, necesito que ustedes me ayuden en esto para ejemplificar. Dice una publicidad. Vamos a verla, vamos con los eslogans de los supermercados que tenemos nosotros en Chiriquí, que no necesariamente son chiricanos, pero que están establecidos aquí algunos. ¿Cuál es el eslogan del rey, por ejemplo? Siempre fresco. Siempre fresco. Es un supermercado, miren ustedes, siempre fresco, fresco, siempre fresco, dice el rey. Pero cuando el rey dice fresco, siempre fresco, ¿a qué se refiere Jessica? A ver. No sé, a los vegetales. ¿A los? Total. Los vegetales, la fruta. Pareciera que se se refiere solamente a los vegetales y a la fruta, ¿verdad? ¿Ya? Pareciera que solamente está centrada en los vegetales y en la fruta, porque bueno, usted dice, y a mí que me importa que las toallas sanitarias o el papel higiénico esté fresco, siempre fresco. O que el cloro o que el jabón esté fresco, siempre fresco. ¿Ya? Entonces pareciera, y es más, cuando usted ve la publicidad del rey, usted ve que ruedan como unos vegetales y así, ¿verdad? Y van como soltando las chispitas estas de agua, ¿verdad que sí? Están y acudiendo al emisor para que vean que es una realidad el eslogan con lo que estoy presentando. El eslogan de Superbaru. Chiricano como tú. Chiricano como tú. Mire que está centrado Superbaru y tú. Hay una rima Superbaru y tú. Bueno, pero ¿qué pasaría si el Superbaru se instala en Herrera, en Los Santos, en Beragua, en Darien? ¿Qué tendría que hacer? ¿Seguiría con el mismo eslogan la pregunta? ¿Cuál sería, Claribel, entonces? ¿Claribel? Bueno, sería Bergerano como tú. Exactamente, porque estamos apelando al sentido de identidad. es que yo soy Chiricano y me dice Superbaru me dice que él es como yo. Romero. Donde tú eres primero. Donde tú eres primero. Tú, nuevamente un tú, Chiricano como tú. ¿Ya? Donde tú eres primero. Romero primero rima. Dice, ah, miren Romero, dicen que yo soy el primero. ¿Ya? Entonces yo me siento alegre y voy a Romero. Extra. A ver. El extra. Saca la cuenta y date cuenta. Saca la cuenta y date cuenta. Ese saca la cuenta. Saca la cuenta aquí. Nuevamente tú y date cuenta. Date cuenta y cuenta riman. Entonces dice, ah, bueno, haz matemáticas, suma resta y te darás cuenta que nosotros tenemos mejores precios que los otros. Y así. 99 y ya cerramos con los super. 99 Te conviene. Te conviene. 99 9 y conviene riman. Dice, ah, te conviene. Nuevamente tú te conviene a ti. Dice, ah, me dice, 99 me está diciendo que me conviene. Y yo voy al 99 porque allá me dicen que me conviene. ¿Ya? ASA, aseguradora ASA. ¿Cuál es el eslogan de ASA que no es un supermercado? Esperen, vamos con otro. A ver. El león a su lado, ¿no? El león a su lado. ASA, el león a su lado. Bueno, y ASA hace un juego de palabras porque dice el león a su lado. ¿De qué color es el león de ASA? Azul. Azul. Pero hay un juego de eso, el color azulado. El león es azulado, es de color azul. Pero un juego de palabras con un león a mi lado. Y ese azulado, estamos hablando de una segunda persona. Es ASA, es el que te protege. Porque un león es el rey de la selva y te va a proteger. Nosotros somos ese león que va a estar al lado de ti con los seguros. ¿Ya? ¿Lo ven? Esto pensando en eslogan. Ahora, en la vida cotidiana, ¿cómo nos dicen nuestras madres cuando nos han pedido que arreglemos la habitación y no lo hacemos? A ver. ¿Qué dicen nuestras madres? ¿No nos ha pasado que nos dicen te lo he dicho una y mil veces, arregla tu habitación? A ver. ¿A quién le ha ocurrido? A nadie, a nadie, su madre le ha dicho o su papá le ha dicho te lo he dicho una y mil veces. Te lo he dicho una y mil veces cuando salgas apaga la televisión. ¿Jéssica? Sí. ¿Verdad que sí? Y realmente nos lo han dicho una vez o nos lo han dicho dos veces. Sumo tres y dicen nuestros padres te lo he dicho una y mil veces. realmente con todo nuestra madre que había dicho una, dos, tres, ochenta y ocho, trescientos cincuenta y seis, cuatrocientos noventa y cinco, setecientos ochenta y siete, novecientos veintiún veces, novecientos noventa y nueve y a la mil nos dicen arregla tu habitación y entonces suelta la expresión te lo he dicho una y mil veces. Realmente no hacen eso, pero es función poética para causar un impacto en nosotros. Por eso digo que la función poética es estética, extrañeza, impactar. A ver, en las canciones, hoy se nos ocurre que las canciones dicen algo que nosotros no entendemos, pero eso se queda pegado en la mente y en lo que quiere el artista. A ver, ¿quién ha escuchado alguna canción así que tenga una cosa extraña que yo no entiendo esto, pero me gusta? ¿No han escuchado una canción que se llama El Chacarrón? A ver, ¿quién conoce El Chacarrón? A ver, ¿jóvenes? ¿La han escuchado? Sí, profesor. Estefany, ¿cómo dice El Chacarrón? Es que es raro. Es raro, ¿por qué es raro? A ver. La forma que lo canta, que lo dice. Chacarrón, chacarrón. ¿Qué dice El Chacarrón? No dice nada, Jessica. Y otro podrá decir, bueno, está en inglés, pero mire que no entendemos y se nos pega de la cabeza y nos queda ahí andando. ¿Ya? ¿Qué otra canción tiene eso? A ver. A ver. De la música típica panameña. A ver. Los eslogan de política. ¿Cuál era el eslogan de Martinelli? A ver. Oye, ¿están por allí? Profe, una, en la música típica, una canción que escuchaba cuando yo era niña, que dice, ya sé cuál es, la voy a anotar aquí, dígame. Una, una perra brava, algo así. Ah, no, la perra candela. Eso estaba extraño para mí. Ajá. La perra candela, o sea, ¿qué perra candela la perra candela? Ahí viene la perra, que nada, una perra muy brava, que mordió a su dueño. ¿Ya? ¿Verdad? Más o menos, ¿no? Exactamente, la candela viva, ¿ya? La perra candela. Esa, la papuja, ¿ya? ¿Se acuerdan de la papuja? Yo no soy de por aquí, yo soy de tono sí, una cosa así, ¿ya? ¿Ya? Y hay un grito allí, de, 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 ¿cómo se llama? De, de, un cántico, ¿no? Un grito, una entonación allí, que va acompañada. En la música merengue, ¿alguien ha escuchado? ¿Ha escuchado el culikitaka? Culikitaka, ti, culikitaka, Jessica, ¿puedo agarrar el culikitaka allí, por favor? Tiene posibilidades. Jessica, así como encontró el chacabón. Voy, profe. ¿Ya? 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 No soy. ¡Gracias! Ahí está. Gracias, Jessica. Jessica es nuestra DJ de hoy. Ese Kulikitaka, ¿qué dice? Nada. Es una cosa rara, acompañada del ritmo, como ocurre con la papuja, como ocurre con la perra Candela o la Candela Viva. Lo que busca el emisor es, no es decirnos algo, es causarnos extrañeza, llamar la atención, para que nos quedemos nosotros colgados de lo que está buscando. Que nosotros nos quedemos con el producto que nos están ofreciendo. Entonces, es la, ¿cómo construyo el mensaje? Kulikitaka-ti, kulikitaka-ta. No hay nada. ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos que llueva o cuando queremos que no llueva? Hay un conjuro que lanzamos por allí. ¿Cómo dice la gente? A ver. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. O que no llueva, que no llueva la Virgen de la Cueva. Cuando un niño se golpea. Y el golpe no es muy fuerte, pero el niño llora. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hacen los padres? Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Ahí está. Sana, sana, colita de rana. O culito de rana. O colita o culito. En fin. De rana que si no sale. ¿Qué tiene que ver el culito o la cola de la rana con el sanarse? ¿Se ven? Y ojo, ojo. Que el niño. Usted viene y lo soba allí. Y usted le dice, sana, sana, culito de rana o colita de rana. Si no sanará hoy, sanará mañana. Y usted le pregunta, después que le hace ese conjuro ahí. ¿Te sientes mejor? Sí, ya mejor. Psicología, ustedes son, van a ser psicólogos. El, la estructuración del mensaje trabaja acá. Miren. Hay una ley de la República en Panamá. Y creo que está más extendida de allá. Para escoger a alguien de manera aleatoria. Y que nadie refuta lo que allí salga. ¿Qué hacen los niños? Para cuando están jugando el escondido. O alguien que tiene que salir. O alguien que tiene que presentar. Estamos en un grupo. Para escoger ese alguien. ¿Cómo hacen? ¿A través de qué? ¿Cómo se hace? No es un sorteo, ¿eh? No es sorteo. Profesor, no es ese. Dice Tim Marín de dos pingüés. Gracias, Stephanie. Gracias. Dice. Ese Tim Marín de dos pingüés. No hay. Es como una ley de la República. De estricto cumplimiento. Usted dice, bueno, vamos al Tim Marín, ¿eh? Aquí está Jason, Jessica, Claribel, Stephanie, Walquiria. Uno tiene que presentar el trabajo. No, yo no voy, dice Stephanie. No, yo no voy, dice Walquiria. Y Jessica dice igual. Y yo, no, no, no. Bueno, vamos al Tim Marín. Tim Marín de dos pingüés. Cúcara, máscara, titiri, fue. Yo no fui, fue Pepe. Pégale, pégale, que él fue. Ajá. ¿Quién salió? Claribel. Claribel está allí. Dice, bueno. Me tocó. Ya. Eso se cumple. Usted entró en el juego. Y dígame usted, ¿qué quiere decir el Tim Marín de dos pingüés? Cúcara, máscara, titiri, fue. Yo no fui. Lo único que entiendo es, yo no fui. Y fue Pepe. Pero no es Pepe, ¿eh? Si no Pepe, fue Pepe. O sea, yo no fui. Entonces, ajá. Y dice, pégale, pégale, que él fue. Pero nadie le pega a nadie. ¿Lo ven? Es la forma extraña. La forma diferente. Y entonces, ahí está. Los juegos de mano. Paloma. Era una paloma. Pundo y coma. Que perdió su nido. Punto y seguido. Era un animal. Punto y final. ¿Por qué yo uso los signos de puntuación allí? Para un juego de manos que no dice nada. A ver, ¿qué otro juego de manos hay por allí que ustedes sepan? A ver. Profesor, ¿y ese de piedra, papel y tijera? Piedra, papel y tijera. Ajá. Ahí no hay piedra, no hay papel y no hay tijera, ¿verdad? Pero lo hacemos con la mano. ¿Ya? Lo representamos. Pero bueno. Pero más que ese, hay otro, ¿no? ¿Cómo? Estos juegos de mano. No sé qué. ¿Qué? De una loca que, bueno, que tenía un sobrino. No me acuerdo. La loca se lo llevó y no sé qué. O Coca-Cola, Pepsi-Cola, no sé qué. De la China-Argentina. Una cosa así. No, gelatina de Argentina. ¿Han escuchado eso? Bueno, mamá, sí que soy yo el único que ha escuchado eso. Lo que pasa es que no me los he memorizado. En la calle 24 hubo un asesinato. Una vieja mató a un gato con la punta del zapato. Pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. Mira, ahí está. Muchas gracias, Delmis. Eso, o sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué en la calle 24 con la punta del zapato? O sea, no tiene ningún sentido lo que estamos diciendo allí. Y nos vamos colgados y se nos queda pegado ese mensaje que no tiene una carga comunicativa realmente. Pero si tiene una función, causar extrañeza. El poema Patria. Oh, patria tan pequeña, tendida sobre un ismo, ¿no? Donde es más claro el cielo y más brillante el sol. Y por ahí, en mí resuena toda tu música lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol. El caracol, ¿no? Pensemos que esto es un caracol. Tiene el hueco. Y la música de mi país, de mi patria, está en esa pequeña celda del caracol. Y todos nos ponemos un caracol al oído para ver si es verdad que el mar se escucha en esa celda del caracol. Y así estamos. Entonces la función poética también está en los poemas. Está en las canciones. Me hago entender. Me captan lo de las funciones del lenguaje. Los refranes. Ojo por ojo y diente por diente. Dice. Ella me pegó. Yo le pegué. Porque aquí, ojo por ojo y diente por diente. O sea, ¿qué quiere decir el ojo por el ojo y el diente por el diente? Si realmente lo que he recibido es un golpe, después que yo di un golpe. O lo contrario. ¿Ya? Y nada tiene que ver el ojo ni el diente. Pero es un refrán. Oye, dice que la vecina se fue con el novio. ¿Tú estás segura? Bueno, eso es lo que dicen por ahí. Y cuando el río suena, piedras trae. ¿Qué tiene que ver el río y qué tienen que ver las piedras con que la vecina se haya ido o no con el novio? Pero es una forma de darle una extrañeza o una estética al lenguaje. ¿Lo ven? Y entonces Jacobson dice, aquí está esa función. Aquí está. También hay un rol causado. Extrañeza en el lenguaje. O sea, no es nada más el lenguaje, el idioma, el mensaje. No. Es como yo construyo eso. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Bien, yo quiero que verifiquen si logran ver los talleres en la plataforma, por favor. Voy a cerrar aquí mientras. Verifica. Se logra ver el. Profe, ¿dónde era que había que buscar? En documentos. Voy a pasar la lista. Aunque ya la tengo allá en el. Pero quiero. A ver, está Anthony. Anthony. Aguirre, ¿verdad? O cuál Anthony es que está aquí en clase ahorita. A ver, por favor, Anthony. Camargo. Disculpe, es que estaba arreglando el internet. Ok, Camargo. A ver, Stephanie. Presente, por favor. Barrio, ¿verdad? Sí. Stephanie, ¿usted no estuvo en la clase anterior? No, yo le escribí al privado. Sí. Sí, es que. A ver. Angeli. No está. Claribel. Profesor. Delmis. Presidente, profesor. Gracias. Evelia. Presidente, profe. Gracias. Evelia, ¿su apellido es? Saldaña de Castillo. Saldaña de Castillo. Yo tengo aquí Saldaña Álvarez de Castillo, sí, en efecto. Pero, gracias. Vamos a ver. Felicita. Jason. Presente, profesor. Gracias, Jason. Joycelyn. Presente. Leida. Magda. Natalie. Presente, profesor. Gracias. Suriani. Presente, profe. Gracias. Walquiria. Presente, profesor. Gracias. Jessica. Presente, profe. Gracias. A ver, ¿logran ver lo de los talleres? Sí, profesor. Bueno, entonces, en el segundo taller, usted va a poner dos ejemplos de cada función. Dos de la emotiva, dos de la fáctica, dos de la conativa, dos de la metalingüística. ¿Ya? Y explica los ejemplos. En la poética. En la función poética, usted va a poner cinco ejemplos. Es la única que tiene cinco, es la poética. Y, ojo con lo que voy a decir. No es que usted va a agarrar cinco refranes y va a poner y ya, termina. No, no. Usted puede poner un refrán. Usted puede poner una publicidad. Usted puede poner una canción. Usted puede poner una expresión. Que usted haya escuchado en su familia y dice, ah, aquí hay una función poética. Y usted puede poner algo de alguna publicidad, de algún letrero. Ojo con lo que usted recuerde. ¿Ya? La idea es que la ejemplificación esté variada. Y no centrarme en un solo tipo, porque es aburrido, ojo por ojo, camarón que se duerme. No, no tiene mucho sentido. La idea es que sea variado. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a habilitar la pestaña para la entrega. Pero la segunda parte usted va a desarrollar esos dos talleres. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿En el primer taller que hay que hacer? Ah, en el primer taller. Entonces son los factores de la comunicación. ¿Sí? Usted pone, por ejemplo, en el primer mensaje. Usted pone, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contexto? Un posible contexto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el canal? Entonces usted explica. Código, tal cosa. Canal, tal cosa. Mensaje, tal cosa. Emisor, fulano de tal. Receptor, fulano de tal. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ven allí una señal de tránsito. Bueno, hay dos, pero vamos con la primera. Usted ve ahí esa señal de tránsito. Usted tiene que saber quién pone las señales de tránsito. Ese es el emisor. En Panamá, ¿quién pone las señales de tránsito? ¿Quién recibe ese mensaje? De una señal de tránsito. ¿Está hecha esa señal de tránsito para un señor que está trabajando en una casa, en una construcción, en una casa? No. Entonces usted tiene que decir quién. ¿Y cuál es el mensaje de esa señal de tránsito? ¿Cuál es el código que emplea? ¿Cuál es el canal? ¿Y en qué contexto se da? O sea, me encuentro yo con una señal de tránsito en la montaña, metido allá entre los árboles. A menos que alguien se la haya arrancado y haya puesto por allá. Pero no, esa no es su rol. Tienes que ubicarlo en el contexto donde funciona el proceso comunicativo. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? A ver. ¿Eso se entrega de una vez, profesor? Yo tengo que habilitar la pestaña de entrega, ¿sí? Pero usted lo desarrolla ahorita. Junto con la que mandó a hacer el domingo pasado. Son tres cosas, ¿sí? Que hay que entregar. La tarea de investigación de la clase pasada. Y los dos talleres que hay ahorita mismo en la plataforma, en el área de documentos. ¿Sí? Entonces yo voy a habilitar cada pestaña. Si no es ahorita, hasta mañana tendrán para entregar. ¿Sí? Yo les voy a habilitar hasta mañana. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, para la otra semana es el... Vamos a ver aquí. Tenemos el temario. Ustedes en el módulo. Se van al tema 2. Después que venimos de fiestas patrias. Vamos a ir en el tema de la acentuación. Sería para la próxima clase. La acentuación. La clasificación de las palabras según su acento. ¿Ya? Que es un hiato. Que es un diptongo. Y ustedes van a empezar a investigar. A familiarizarse con lo que está en el módulo. Que es un hiato. Que es un diptongo. Un triptongo. Y que es... Que es una palabra aguda. Que es una palabra grave. Una palabra esbrújula. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero necesito siempre que ustedes se familiaricen con el tema. Yo les... De todas formas, a través del WhatsApp, les voy a estar enviando... Algunos videos para que ustedes tengan... Allí material para ver. Y sensibilizarse con el tema que vamos a dar. Así como lo hice con el de ayer. Con el tema de las funciones del lenguaje. Que hay dos videos allí. Que debí mandárselos antes. Pero voy a tratar de mandárselos mañana mismo con este tema nuevo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Bien. Yo los dejo hasta aquí para que... Ajá. Diga, Elizabeth. Una pregunta. No entiendo el cuadro. Porque son dos... Dos cuadros. Dos espacios donde uno tiene que escribir, ¿no? ¿Asímos que uno es para distinguir? El primero... El primero usted distingue, ¿no? El mensaje y al lado explica. ¿Sí? Si usted tiene necesidad. Si no tiene necesidad de usar el segundo cuadro... En el primer taller quiere decir, ¿verdad? Sí, correcto. Si no tiene necesidad del segundo cuadro, no lo emplea. Usted decide si lo emplea o no para explicar. ¿Ya? Ok. Gracias, por... Con mucho gusto. En el segundo, usted pone función emotiva, función emotiva. Y los dos ejemplos. Función conativa, función conativa y los dos ejemplos. Y así lo lleva. ¿Sí? No me lo... O sea, no lo combine. O sea, no haga función emotiva, uno, conativa, dos, metalingüística, y así, no. Sino los dos, 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 y cinco al final. Los cinco de la función poética al final, por favor. ¿De acuerdo? Más preguntas, más consultas. Gracias, Elizabeth. Bien, yo los dejo hasta aquí. Para que desarrollen el taller o los talleres. Y, bueno, primero para que terminen de desayunar. Viene el proceso de receso, un café. Y después termina el taller, por favor. ¿Sí? Entonces, nos vemos en el próximo domingo. De todas formas, estaremos en contacto a través del WhatsApp. Ahí ya. B고a. Chau. Chau. Gracias por ver el video.